Bueno, mis amores, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a necesitar hoy cuaderno de medio social, ¿ok? Cuadernito, cuadernito de medio social. El pequeño, ¿ok? El pequeño de líneas. Cuaderno de medio social. Bien. Tenemos lo que son las fases del método científico, ¿ok? Vamos a anotarlas en el cuaderno, ¿ok? Vamos a anotarlas en el cuaderno. Son cinco fases, así que vamos a colocar como título. Pasos del método científico, ¿ok? Pasos del método científico y la fecha del día de hoy, que hoy es 23 de 03 del 2022. Vamos a colocar el paso número uno, que es observación. Colocamos uno, observación. 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 Vamos a colocarla, por favor. Bueno, dice que la observación consiste en analizar con atención los hechos naturales que despierten nuestra curiosidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos qué, por qué, cuál, cómo, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo, ¿en qué clase estamos ahorita? Medio social. Medio social. Eso, muy bien. Y, ¿en qué colegio estudian ustedes? En el colegio Fueve. Pro-Eve. A ver, los chicos de casita, ¿se saben en qué colegio estudian? Pro-Eve. Pro-Eve. Eso, muy bien. Es Pro-Eve. ¿Y en qué grado están? Primero. 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 Primero verde. Primero verde. Excelente. Muy bien. Primero verde. Eso es parte de la observación, ¿sí? Porque nosotros estamos acá y estamos observando nuestros compañeritos, ¿sí? Estamos observando las clases y todo, ¿verdad? Sí, yo les pregunto, ¿qué clase les toca después de medio social? Naturales. Medio natural. Ah, muy bien. Naturales. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos con el paso número dos. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Bueno, pues el planteamiento del problema, chicos, dice que es con la información obtenida durante la observación, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, en primero verde hay 30 niños, ¿sí? Eso es el problema. ¿Será que será si hay o no hay? ¿Ok? Ese va a ser mi problema. ¿Cuántos niños hay en primero primaria verde? ¿Ok? Ese es mi problema. ¿Cuántos habrá, sí? Vamos con el paso número tres, que es hipótesis. La hipótesis es algo que no sé si es verdad o no. Por ejemplo, si yo digo, en primero verde hay 30 niños. Tengo que, esta es mi hipótesis, tengo que corroborar si es verdadera o es falsa. ¿Ok? Vamos a colocar el paso número tres, hipótesis. Vamos, vamos, vamos. Paso número cuatro, experimentación, ¿sí? Paso número cuatro, experimentación. ¿Sí? Bueno, la experimentación, chicos, sigamos con el ejemplo de cuántos niños hay en primera primaria. En primera primaria, sí, que dijimos que habían 30. Para la experimentación yo tengo que comprobar si eso es verdad o no. ¿Cómo puedo comprobar si hay 30 niños en primero verde? A ver, ¿qué puedo hacer para averiguar? Contando, contando. Contarlos, contarlos. Muy bien, contarlos, eso, muy bien. Por ejemplo, aquí en participantes, ¿cuántos nos aparecen? 14. 14. Muy bien, 14, pero tenemos... Yo también. Muy bien, tenemos más compañeritos aquí en clase, ¿verdad? Con permiso, compañerita. Muy bien, muy bien, a ver, y ustedes que están en primera primaria, yo me acuerdo que ya alguna vez les dije cuántos habían en total. A ver, ¿cuántos en total están bien? ¿Cuántos? No. ¿Hace dónde? 24. Ah, muy bien, ahí está claro, 24, ¿sí? Entonces, al momento de la experimentación, vamos a llegar a nuestro quinto y último paso, que es análisis y conclusión. Mi conclusión es que en primero verde, ¿hay cuántos alumnos? 30. 30. 30. 20. 24. Somos los chicos que vemos en primero. Un verde, 24. 24. 24. 20. A la página 46 de nuestro libro, los que ya terminaron, ¿sí? Los que ya terminaron, ¿qué tenemos? La casa o vivienda. Ok, a ver, chicos, ¿todos tenemos casita aquí? ¿Todos no tienen casa? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo también. Sí, ¿verdad? Todos tenemos casita. Muy bien. Bueno, a ver, dice, la familia forma un hogar que vive o habita en una casa. La casa también se llama vivienda y son necesarias para protegernos de la intensidad del sol, de la lluvia, tener un lugar donde poder descansar durante la noche, ¿ok? Por ejemplo, a ver, ahorita después de clases a ustedes, ¿será que se van a descansar un ratito después de clases? Cuando ya están en su casa. Sí. Sí. Muy bien. Algunos sí, algunos no. Ok, puede. Si yo les digo, su cama, ¿en dónde está? ¿Será que está adentro de la casa o afuera de la casa? Adentro. Adentro. ¿Verdad? Para poder descansar. Adentro. Adentro. Muy bien. Ok, muy bien. A ver, dice, observa las ilustraciones y escribe qué parte de la casa corresponde. ¿Cuál es la primera parte de la casa que está ahí? ¿Dónde hay un sillón? ¿Cómo se llama? Ala. 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 Es la sala, ¿ok? Es la sala. Ahorita, solo no han terminado de copiar sus compañeros. Voy a colocar aquí arriba. Sala, ¿ok? La primera es sala. La segunda, vamos con la segunda. Tenemos una mesa y unas sillas. ¿Cuál es la respuesta? Comedor. Comedor. Eso, muy bien. Comedor. 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 Ya terminé todo. Muy bien. Comedor. Y vamos con el último. Tenemos una ventana, un lavamanos, un mueble. ¿Cuál es el baño? El baño. El baño. El baño. Muy bien, muy bien. Baño. Excelente. Yo ya lo tenía hecho, por eso no estoy haciendo nada. Ok. El baño. Excelente. La primera pregunta. ¿Cómo es tu casa? A ver, ¿cómo será nuestra casa? Bonita, grande, pequeña, mediana. Grande. ¿Cómo es tu casa? Grande. Muy bien. Mediana. Muy bien. ¿Y será que es bonita o es fea? Bonita. La verdad, todas las casas son muy bonitas. Excelente. Vamos a colocar entonces. Ok. Vamos a colocar aquí si es grande, si es bonita, ¿sí? O si es mediana. Mami, ¿quién venís? ¿Es grande o es mediana? ¿Sí? Vamos, vamos. Podemos colocar. Grande o es mediana. Bueno. Podemos colocar pequeña. Grandes y bonitas. ¿Cuál es? Esta es grande. Grande y bonita. Sí, ahorita vas a colocar. Yo tampoco. ¿Viste? Grande, ahorita voy. Pequeña. O mediana. ¿Sí? Vamos, pues. Dice. ¿Qué es lo que más nos gusta de donde vives? ¿Qué es lo que más nos gusta de nuestra casa? Será que será la sala, el cuarto, el patio. ¿Qué es lo que más nos gusta de la casa? A ver, ¿qué nos gusta? A ver, chicos. El patio. El patio. Ah, muy bien. Vamos a colocar la parte de una casa, de nuestra casa que más nos guste, ¿ok? Puede ser mi cuarto. Mi cuarto. Muy bien. Mi cuarto. Cuando yo lo limpie, se mira muy bonito. Ah, muy bien. La sala. ¿O qué otra parte nos gusta, ok? Vamos a colocarla. ¿Quiénes viven en tu casa? A ver, ¿quiénes vivirán nuestros hermanos, papis, mami, abuelitos? Muy bien. Vamos a colocar los que viven con nosotros, ¿ok? Puede ser papá. Ya, muy bien. Puede ser papá o puede ser mamá. Sí, y vamos a escribir todos los que viven en nuestra casita, ¿ok? Por favor. Ok, vamos, vamos, pues. ¿Sí? Ok, para los chicos de casita, mis amores, nos vamos a quedar acá. Este, por favor, me envían fotos, los chicos de casita, de la página 46 y de los pasos de retorno científico, ¿ok? De las dos cosas enviamos fotos, ¿sí? Por favor, ¿de acuerdo? No, 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 no Gracias por ver el video.